Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Hola sucreños, bienvenidos al bilingüismo a través del diplomado curso de inglés de la compañía de terapia Saba, Ability to Help y la Fundación de Inclusiones. Esta es una oportunidad apoyada por la gobernación de Sucre para que todos los sucreños tengan la oportunidad de hablar inglés, idioma universal que usted podrá estudiar a su propio ritmo, es decir, con el tiempo que usted tiene disponible, sea en la mañana, a la tarde, en la noche, pero usted termina hablando inglés. Soy Gloria Fandiño, Gloria Fan. Gracias. Hola, mi nombre es William Duarte. Bienvenidos al diplomado Sucre Bilingüe de la compañía Ability to Help. Soy William Duarte de la Fundación de Inclusiones. Estudia y lo lograrás. Sí, puedes hacerlo. Hola a todos, ¿cómo están? Good afternoon, clase. ¿Cómo están hoy? Hola, clase, ¿cómo están el día de hoy? Es un gusto estar compartiendo este momento contigo, iniciar esta clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar nuestra clase número 7. Nuestra clase número 7 corresponde a la clase gramatical. De hecho, continuamos con el ejercicio y con el tema que veníamos desarrollando el día de ayer. Estamos hablando sobre los artículos. Estamos conociendo cómo funcionan, para qué sirve, en qué momento es más indicado utilizar uno, el otro. Recuerda que con respecto a la frase nos estamos dando el tiempo de conocer sus tres palabras. Ya vimos los adjetivos calificativos, ahora estamos conociendo el artículo y la siguiente clase de gramática trabajaremos cómo funcionan los sustantivos. Entonces, vamos a darnos el espacio de conocer muy bien los artículos, en qué momentos los podemos agregar, en qué momentos no. Bueno, todo esto es importante. Ahora, el día de ayer debías realizar un ejercicio. Este ejercicio tenía que ver con las prendas de vestir y las partes del cuerpo. Recuerda que es realmente importante que hagas tus prácticas porque esto te va a permitir adquirir el vocabulario. Es importante que ya sepas todas las partes del cuerpo y todas las prendas de vestir, porque si no, nunca vamos a avanzar de nivel. Ahora, como yo asumo que ya sabes, las partes del cuerpo y prendas de vestir, las voy a dar en cualquier ejercicio. De hecho, recuerda que cuando terminemos el nivel A1, va a aparecer este vocabulario en tu examen final. Así que pilas, métele ganas a todas las partes del cuerpo, prendas de vestir, que era el ejercicio que debías realizar. Sé que este ejercicio te dio claridad y te dio la oportunidad de conocer el artículo. ¿A qué me refiero con conocer el artículo? Recuerda que el artículo puede ser un artículo definido o puede ser un artículo indefinido, ¿verdad? Hemos manejado inicialmente este concepto, artículo definido o artículo indefinido. Teniendo en cuenta si el artículo es definido o indefinido, hemos podido descubrir que en inglés es mucho más sencillo que en español. En español tenemos cuatro artículos definidos, el, la, los, las. ¿Por qué razón en español tenemos cuatro? Porque en español, como te decía el día de ayer, el artículo cambia de acuerdo al género y de acuerdo al número. Entonces, si hablamos de singular masculino, es usual encontrar un artículo, el. Ahora, si nosotros hablamos de singular femenino, encontramos otro artículo, la. Si es plural masculino, son dos. En este caso decimos los. Y si tenemos plural femenino, tenemos las. En inglés, recuerda que esto es mucho más sencillo porque para decir el, para decir la, para decir los y para decir las, vamos a utilizar solamente un artículo. El artículo que vamos a utilizar como tal es el artículo da. Recuerda que lo puedes pronunciar de, lo puedes pronunciar da, o lo puedes pronunciar ti. Realmente, la pronunciación en este caso puede variar, tú ya sabes, teniendo en cuenta el lugar donde estés, la persona con la que hables, todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con lo que ya sabemos, porque ya sabemos que el artículo definido en inglés es de. Ok, ya lo tenemos. Ahora, con los artículos indefinidos. Sabemos que tenemos un, que sería el artículo indefinido, significa un, y significa una, hasta ahí. Porque para decir unos y unas, vamos a utilizar otra expresión totalmente distinta. Entonces, a estos dos en plural no los vamos a trabajar, no los vamos a ver como artículos. Ok, con estos vamos a utilizar la expresión son. Escribamosla de una vez, para que si en algún momento tienes que decir unas amigas, unos perros, pues ya sabes qué, puedes decir son. Pero, recuerda que son no es un artículo. Ahora, cuando hablemos de singular, el artículo a y an lo vamos a utilizar simplemente cuando hablemos de singular. Recuerda que un y una los puedes utilizar con a, o los puedes utilizar con an. Con esto no hay ningún inconveniente porque fue los conceptos que trabajamos directamente el día de ayer. El día de ayer hablamos de las reglas que existen para utilizar la a o an. Entonces, como yo sé que entendiste, entonces podemos avanzar con mucha facilidad. La regla básica, la regla general, es que tú utilizas a cuando la siguiente palabra inicia con consonante y utilizas an si la siguiente palabra inicia con vocal. Entonces, realmente no es un concepto difícil. De igual forma, como me interesa que recuerdes y que, mejor dicho, todo lo tengas muy, muy claro, te voy a dar algunos ejemplos para recordar el concepto. Entonces, vas a utilizar a si la siguiente palabra inicia con una consonante. Recuérdalo muy bien, porque si la palabra inicia con una consonante, es mejor utilizar a. Utilizas a cuando la siguiente palabra es una consonante. Entonces, vamos a hacer aquí cuando la siguiente palabra es una consonante. Y, obviamente, cuando queremos decir un o una. Entonces, en este caso vamos a decir un perro juguetón. Entonces, tú ya sabes que va primero el artículo. A playful doc. ¿Por qué utilicé a? Básicamente utilicé a porque la siguiente palabra es una p, o sea, es una consonante. Listo, esa es la regla general. Utilizas an cuando la siguiente palabra inicia con vocal. Recuerda. Entonces, es muy sencillo, porque si la siguiente palabra es una vocal, vas a utilizar an. Esa es la regla general. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que un ratón feo. Un ratón feo. Entonces, en este caso vamos a decir an ugly. ¿Por qué razón? Porque la siguiente palabra es una vocal. An ugly mouse. Estos que te acabo de escribir aquí son algunos ejemplos de la regla general, pero debes tener en cuenta que hay dos excepciones. Cuando la H es muda o cuando el sonido de la U es IU. No lo olvides. Esto te lo enseñé ayer. Entonces, si tienes alguna duda, puedes retomar el video, porque en este caso hay dos casos irregulares. Pero bueno, vamos a tener en cuenta la regla general para continuar. Entonces, te hice un pequeño resumen de lo que hemos hablado del artículo. El artículo definido significa, bueno, en español es el, la, los y las. Recuerda que en inglés lo puedes pronunciar de, lo puedes pronunciar da y en algunos casos obligatorios di. El artículo indefinido puede ser a o an, que tú ya sabes qué significa un y una. Porque cuando quieres decir unos o unas, no vas a utilizar el artículo, sino vas a utilizar otra palabra. Se determina que es artículo definido porque la persona que escucha el mensaje sabe de qué estoy hablando. Si yo le digo, ay, pásame la cobija, esa persona sabe de qué cobija estoy hablando y me la entrega. Pero si yo le digo a esa persona, pásame una cobija, puede ser cualquiera, es algo muy, muy general. Entonces, esa es la diferencia entre el artículo definido y el artículo indefinido. ¿Qué hice en este momento? Te hice un pequeño, muy pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Entonces, si tienes dudas hasta el momento, puedes retomar el video anterior, el de la clase número 6, para que tengas una claridad de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los casos irregulares? Todo eso. Ok, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el artículo. Vamos a hablar sobre el artículo, pero en este caso vamos a tener en cuenta cuándo omitimos el artículo y cuándo lo escribimos. Lo que sucede es que el artículo no funciona exactamente igual que en español. El artículo en inglés tiende a desaparecer mucho, mucho, mucho. Vamos a tener en cuenta si hablamos de cosas muy generales. Ejemplo, te voy a escribir ya el primer ejemplo. Los perros son buenas mascotas, ¿cierto? Los perros, los perros son buenas mascotas. Los perros son buenas mascotas. Esta es una oración, tiene el verbo son, listo. Este sería nuestro primer ejemplo. Los perros son buenas mascotas. Entonces, si nosotros vemos en español, siempre le agregamos los, la, el, pero en inglés no sucede de igual forma. ¿Sabes por qué no sucede igual? Por lo siguiente. Cuando tú hablas de cosas muy generales, cuando tú hablas de cosas muy generales, se acostumbra a perder el artículo. Entonces, si yo te digo que los perros son buenas mascotas, no estoy siendo muy específica, es un concepto muy general. ¿Cuáles perros? ¿De quién? ¿Qué raza? No lo estoy diciendo. Cuando eso sucede, recuerda, cuando hables de cosas muy generales, vas a omitir el artículo, ¿listo? Lo omites, lo quitas. En inglés sería de la siguiente forma. En inglés quedaría así. Dogs, se pierde el artículo, ¿no? Dogs are good pets. Los perros son buenas mascotas. No es necesario agregar el artículo porque estamos hablando de los perros en general. Pero, en contraste a esto que te estoy explicando, te puedo decir que los perros de allí son buenas mascotas. O sea, ya estoy diciendo que son esos. O puedo decir los perros del vecino. Cualquier palabra que te haga descubrir a ti que ese está siendo más específico, de dónde son, qué clase, qué tipo, o cualquier cosa que sea más específica a la palabra perros, vas a agregar el artículo normal. Entonces, voy a escribir el ejemplo en español. Vamos a decir que esos perros de allí son buenas mascotas. Entonces, aquí van. Esos perros de allí son buenas mascotas. Esos perros de allí son buenas mascotas. Ya no es cualquier perro. Yo estoy siendo más específica y estoy diciendo que son los de allí. Entonces, como estoy siendo más específica, puedes dejar el artículo. Puedes dejar el artículo porque ya estoy especificando que son los perros de allí. Estoy dando una característica más. Entonces, diríamos, The dogs over there are good pets. Listo. Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. En inglés tiende a omitirse mucho el artículo. Es normal que cuando tú leas un texto, aparezca directamente el sustantivo y tú digas, pero como así es en español, decimos los perros. Inicialmente, y lo más importante que debes saber, es que cuando hablas de cosas muy generales, se pierde el artículo. Pero cuando ya hablas de cosas un poco más específicas, puedes mantener el artículo. Si no entendiste este ejemplo, te voy a dar otro ejemplo para que me entiendas mucho mejor. Recuerda ir tomando nota de todo lo que decimos. Ok. Vamos ahora con el segundo ejemplo de lo que te estoy explicando. De esto de ser muy específico o de esto de ser muy generales en lo que decimos. Vamos a tener en cuenta una cosa. Te voy a dar dos ejemplos. Ahora, si yo te digo que la gente está muy ocupada, ¿qué personas son? Puede ser cualquier persona. No estoy siendo específico. La gente está muy ocupada. Pero si yo te digo que la gente de esta oficina está muy ocupada, pues ya estoy siendo más específica. Porque es exactamente la gente que trabaja en esta oficina. Ya estoy dando una idea más sobre qué tipo de personas son. Entonces, teniendo en cuenta lo que te digo, vamos a hacer el ejercicio. Las personas, la gente está muy ocupada. Te lo voy a escribir en español. La gente está muy ocupada. La gente está muy ocupada. Listo. Aquí está en español. La gente está muy ocupada. Ahora lo vamos a escribir en inglés para que te des cuenta qué es lo que pasó. La gente. Pero ¿cuál gente? No estamos en dos específicos. Se va al artículo. Entonces decimos. People are very busy. La gente está muy ocupada. Perfecto. Nos quedaría así. Se pierde el artículo porque no estoy siendo muy específica con las personas de las que estoy hablando. Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a decir. La gente de esta oficina está muy ocupada. Perfecto. La gente de esta oficina está muy ocupada. Te lo acabo de escribir en español. En este caso, yo sé que tú te acabas de dar cuenta. Ah, es la gente de esta oficina. Por lo tanto, sabemos que vamos a agregarle el artículo porque estamos siendo un poco más específicos con lo que decimos. Entonces, the people in this office are very busy. Listo. Ya la tenemos. Te he dado dos ejemplos importantes de cómo sucede este cambio cuando hablamos de cosas muy generales o cuando hablamos de cosas específicas. Entonces, es así que debes tener cuidado porque es el contexto el que nos indica. Por el momento, yo te estoy contando cómo funciona. Pero cuando nosotros tengamos la opción de escribir textos, yo te voy a corregir pilas. Quítale el artículo acá. Estás hablando de algo muy general. Entonces, vas a tener especial cuidado con eso. Continuemos. Ahora, te voy a hablar sobre cuándo debemos quitar el artículo. El artículo también se omite cuando hablamos sobre los deportes. ¿Listo? Entonces, tampoco vamos a agregar el artículo cuando hablamos de deportes. Ejemplo, si nosotros decimos que a mí me gusta el baloncesto, tú dices solamente I like basketball. ¿Por qué? Porque es un deporte. Tú no puedes decir de basketball. Suena, de hecho, suena raro, ¿no? Entonces, recuerda que con los deportes también se omite el artículo. Segunda razón por la que se omite el artículo es con los deportes. Entonces, si tú quieres decir, yo juego tenis, pues sencillo. I play tenis. Yo juego tenis. Tú dices, I play tenis. I play tenis. Listo. Twice a week. Yo juego tenis dos veces a la semana. Listo. Entonces, en este caso, no vamos el tenis o me gusta el baloncesto. I like basketball. Porque se pierde el artículo directamente si estás hablando de un deporte. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir el golf es aburrido, en español es usual agregar el artículo, ¿cierto? Yo puedo decir el golf es aburrido. El golf es aburrido. Lo decimos así, en inglés, recuerda que como golf es un deporte, básicamente, debemos quitar el artículo. Entonces, vamos a decir algo como golf, cambiamos de color, vamos a decir golf is boring. En este caso, el golf es aburrido. Entonces, recuerda, cuando hablamos de cosas muy generales, se omite el artículo. Cuando hablamos de deportes, también se omite el artículo. Entonces, realmente hay varias razones por las cuales omitimos el artículo. Vamos a ver en qué otro momento omitimos el artículo. Bueno, para nosotros es muy normal decir el lunes, el martes, el miércoles y utilizamos el artículo, ¿cierto? El lunes, por ejemplo, tú quieres decir, el lunes voy a la playa. El lunes voy a la playa. ¿Qué sucede? Cuando tú hablas en inglés, no es exactamente igual que en español. Aquí no está bien utilizar el artículo. No podemos hacer la traducción literal a español, porque cuando tú hablas de días, de meses, de años, es usual utilizar unas preposiciones que te voy a enseñar más adelante. Preposiciones de tiempo se llaman estas. Entonces, cuando digas algo de tiempo, desconfía, porque con los tiempos se utilizan preposiciones. Entonces, cuando hables de días, meses, años, desconfía, porque no se dice el sábado, el lunes, el... No, no se dice así. Normalmente quedaría, on Monday, I go to the beach. El lunes yo voy a la playa. Perfecto. Entonces, ten cuidado, porque el artículo se puede omitir si hablamos de cosas generales, si hablamos de deportes, si hablamos de expresiones de tiempo, como días, meses, años. Desconfía, porque ahí no va el artículo. ¿Listo? Cuarta razón por la que se puede omitir el artículo. El artículo se puede omitir también cuando hablamos de sustantivos que no se cuentan, ¿cierto? Porque no es usual decir una carne, no se pueden contar. Entonces, cuando hables de sustantivos no contables, también tiende a omitirse el artículo. Entonces, ejemplo. El tiempo es oro. El tiempo es algo que no se puede contar, es un sustantivo no contable. De igual manera, si no entiendes muy bien este concepto de lo contable y no contable, vamos a tener una clase completa para explicar este concepto. Pero bueno, es igual que en español hay cosas que tú puedes contar y hay otras que no puedes contar. Ok, en este caso, si yo te digo que el tiempo es oro, no se puede contar el tiempo. Si yo te digo que el amor está en todas partes, el amor es un sustantivo que no se puede contar. Entonces, te voy a hacer el ejemplo. Vamos a escribir que el amor está en todas partes. Está en todas partes. El amor está en todas partes, ¿verdad? Ahora, como el amor es un sustantivo que no podemos contar, básicamente diríamos Love is everywhere or all around. El amor está en todas partes. No agregamos el artículo porque el amor es un sustantivo que no se puede contar. Listo, vamos súper bien. Te estoy contando en qué momentos el artículo no va. El artículo no va en todo lo que yo te acabo de mencionar. Ahora, vamos a mencionar en qué momentos sí debes agregar el artículo. Entonces, vamos a mirar en qué momentos sí debes agregar un artículo. Entonces, vamos a mirar aquí. En qué momentos sí debes agregar el artículo. Debes agregar el artículo cuando hablas de cosas únicas. Por ejemplo, el sol. Solo hay uno. Entonces, tú dices Dasan, ¿verdad? Tú dices Dasan, el sol. Debes agregarle el artículo porque es algo único. Si hablas del internet, también es algo único. Tú dices Dasan, listo, el internet. Si hablas del papa, Dasan, es único. Si hablas de la tierra, the earth. Entonces, cuando hables de cosas únicas, debes dejar el artículo. Lo debes dejar. ¿Listo? Aquí vamos conociendo. Yo sé que estos conceptos, a veces uno dice, uy, hasta ahora estoy conociendo el artículo, pero tantas cosas distintas que tiene. No te preocupes. Entonces, el día de hoy estamos hablando sobre cómo se comporta y de igual forma, cuando empecemos a escribir, empecemos a leer, ya va a ser mucho más fácil porque tú dices, ah, ya sé por qué lo quitaron. Están hablando de algo muy general. O vas a decir, ah, ya sé por qué lo quitaron. No, ya sé por qué lo dejaron. Realmente son conceptos que vas a ir reforzando en la práctica. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Te lo estoy presentando. Te estoy diciendo, mira, te presento. Este es el señor artículo y funciona así. Listo. ¿Cuándo más puedes dejar el artículo? El artículo lo puedes dejar cuando hablas de montañas y de ríos. Ejemplo, el Everest. Sí, Everest. En este caso, lo vas a dejar cuando hablas de ríos y cuando hablas de montañas. También debes dejar el artículo. Esas son las dos formas. Cuando hables de cosas únicas o cuando hables de ríos y de montañas, también se deja el artículo. Ahora, cuando hablamos de profesiones. Pero cuando hablamos de profesiones, dejamos el artículo, pero el artículo indefinido. Es usual en español decir algo como, Sonia es profesora. Nunca decimos, Sonia es una profesora. Nosotros simplemente decimos, Sonia es profesora. En inglés no funciona así. En inglés, siempre antes de profesiones debes agregar el artículo, pero el artículo indefinido. A o an. El artículo indefinido. Entonces, tú vas a decir, Sonia is a teacher. En este caso, vas a dejar el artículo indefinido, como si tu intención fuese decir que Sonia es una profesora. Y siempre sucede así. Cuando hables de profesiones, debes agregar el artículo indefinido a o an. Esas son las razones, básicamente. Como te digo, estamos conociendo el artículo. Seguramente hay cosas sobre el artículo que vamos a conversar más adelante. Espero hayas entendido muy bien qué sucede con el artículo para poder empezar a trabajar con él. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a poder practicar el artículo en un contexto. Vamos a realizar un juego. Estos juegos son de Kahoot. Son unos juegos muy interesantes. De hecho, te recomiendo realizar muchos, muchos juegos para aprender más que todo el vocabulario. Es interesante realizar estos juegos porque van a ayudar mucho. Es más fácil. No sé por qué razón cuando uno juega, aprende más rápido. En este caso, vamos a hacer un juego. Es normal si en este juego todavía hay muchas cosas que no entiendes. Yo te voy haciendo la traducción para que sea mucho más sencillo para ti ayudarme a realizar este ejercicio. Vamos a hacerlo entre los dos. Entonces, te estoy mostrando un juego de Kahoot en el cual debemos agregar el artículo, ya sea definido, ya sea indefinido y, sobre todo, también hay algunos casos en los que debemos omitirlos. Entonces, vamos a estudiar entre todos cómo podemos finalizar y, sobre todo, dar por entendido el tema de los artículos, que es un tema muy simple, pero es importante conocerlo a fondo. Ok, aquí vamos. Acompáñame y... Eso suele escucharlo Dora en Australia, en un inglés americano, Dauder o Dauder. Dauder o Dora. Dauder o Dora. My Dauder wants... Mi hija quiere un cachorro para su cumpleaños. Está más que dicho. Un cachorro es un artículo indefinido, puede ser cualquiera, no estamos hablando de uno en general. Entonces, la respuesta es... My Dora wants a puppy for her birthday. ¿Pensaste lo mismo que yo? Vamos bien. Sigamos. En este caso estamos siendo más definidos, porque si yo te digo que la clase fue cancelada porque el profesor estaba enfermo, es porque tú conoces al profesor del cual yo te estoy hablando. Entonces, o porque es definido, no exactamente lo tienes que conocer, pero tú ya sabes a qué me refiero. Es definido. Entonces decimos... Our class was cancelled because that teacher was... Estaba en pedo. Muy bien. Esta te la dije. Cuando yo era joven, nunca soñé que me convertiría en un profesor. Estoy hablando de una profesión. Y acuérdate que cuando hablamos de una profesión, es usual agregar el artículo indefinido a o an. En este caso vamos a agregar a, porque la siguiente palabra inicia con consonante. Entonces... When I was young, I never dreamed I would become a teacher. It takes about... Toma alrededor de una hora llegar a salen. Hay personas que a veces presentan los exámenes y dicen, ¡Ay, salen! ¿Qué es eso? ¿Será qué? Una palabra que no conozco. ¡Ay, Dios mío! No entendí. Entonces, recuerda un dato importante. Si vas a presentar un examen y ves una palabra en mayúscula, es porque te están hablando de un nombre, ya sea de una persona, de una ciudad. Entonces, tranquilo por ese lado. Toma alrededor de una hora. Entonces, queremos decir un o una. Tú ya sabes que para decir un o una tenemos dos opciones. O decimos a o decimos an. Tenemos esas dos opciones. Ahora, tenemos que analizar si la siguiente palabra inicia con vocal o inicia con una consonante. En este caso debes tener especial cuidado porque hay una excepción. Yo te comentaba que si la H es muda, se considera como si la palabra iniciara con vocal. Porque, acuérdate que la H casi siempre suena como una J. House, home, horse. Pero hay algunos casos como cuatro palabras en las que la H es muda. Por ejemplo, hour, que es hora. Tenemos e, honor. Y tenemos honest. Esas tres son las que más debes aprender en todo concepto. En pronunciación, en todo. Entonces, mira, toma alrededor de una hora. En este caso, como la palabra hora inicia con vocal, básicamente vamos a utilizar an hour. Takes an hour. Takes about an hour. Toma alrededor de una hora llegar a salen. Listo, muy bien. Continuemos. Esto está súper chévere y vamos entendiendo por medio de contexto, por medio de actividades. Vamos a mirar. Yo espero que el sol brille cuando nosotros estemos en la playa. Ah, cuando lleguemos a la playa. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos hablando del sol. Y yo te decía que el sol es único. Y como el sol es único, sí o sí debemos agregarle el artículo. Yo te decía cuando hablemos de cosas únicas. El sol, la tierra, el papa. Vamos a agregarle. I hope the sun is shining when we get to the beach. Listo, vamos súper. Some people think, algunas personas piensan que el dinero puede comprar la felicidad. ¿Qué piensas? Agregamos el artículo, lo quitamos. ¿Qué hacemos? Ayúdame. Listo. Si pensaste que no lleva nada, lo hiciste muy bien. Porque el dinero es un sustantivo que no se puede contar. Es muy general. Entonces, vamos a decir, some people think, and be happy. Algunas personas piensan que el dinero puede comprar la felicidad. El dinero, muy general, no es un sustantivo contable. Ya si hablas de pesos, dólares, euros, ahí sí podemos contar. Ok. I really liked. A mí realmente me gustó el ensayo que tú escribiste la semana pasada. En este caso, ¿quitamos el artículo o lo dejamos? ¿Qué piensas? ¿Estamos siendo muy generales o estamos siendo específicos? Tienes toda la razón. Estamos siendo específicos porque a mí me gustó exactamente el ensayo que escribiste la semana pasada. No es un ensayo en general. Es el que escribiste la semana pasada. Y como estamos siendo más específicos sobre el ensayo, vamos a dejar un artículo. Ay, bueno, continuamos con los ensayos. Miren, tú piensas, esta es una pregunta. Do you think, tú piensas que los ensayos son difíciles de escribir? A comparación con la que acabamos de hacer, si te das cuenta aquí, los ensayos son muy generales. No están diciendo que el de la semana pasada o los ensayos sobre ciencias, no. Están diciendo, tú piensas que los ensayos son difíciles de escribir, son los ensayos en general. Y como estamos hablando de ensayos en general, no omitimos. Cuando hablamos de cosas muy generales y no somos específicos, se va a hablar. Muy bien. Continuemos. Whenever you write, de cualquier forma, tú puedes siempre. Listo. Estamos hablando de forma indefinida, un ensayo. De todas maneras, si tú escribes un ensayo, tú siempre debes revisarlo antes de enviarlo. Muy bien. Entonces, en este caso es un ensayo. Y pilas, porque comienza con vocal. Entonces, vamos a decir. Bien. Lo estamos haciendo súper. Está sencillo. Ya vamos a terminar. La carne es un sustantivo que no se puede contar. Tú no dices una carne, dos carnes, tres carnes, ¿cierto que no? Por lo tanto, como no se puede contar, ya sabes que no se agrega ningún artículo. Continuemos. Vamos con esta. Wash out. Hay una araña en la almohada. Una. Ah, sencillo. Nosotros ya estamos así. No empieza con vocal, nada por el estilo. Entonces, ya lo tenemos. Continuemos. I'm allergic to. Yo soy alérgico a los tomates. Así que nunca los como. Entonces, no estoy siendo específicos con qué tomates. Pueden ser los tomates verdes. Pueden ser los tomates cherry, que son los pequeñitos. Entonces, como no estoy siendo específica, es usual que no le agreguemos nada, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que I'm allergic to tomatoes, so I never eat it. Muy bien. Have you ever seen, it's a question, look at this, que si alguna vez has visto un tomate naranja. Un tomate naranja. Ah, nos está diciendo un, pero pilas, porque comienza con una O. Y si empieza con una O, tú ya sabes que tienes que decir an. Perfecto. Perfecto. Continuemos. Y esto es nuestro último ejercicio. Los temblores pueden ser muy destructivos. Los terremotos pueden ser muy destructivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos hablando de los terremotos en general. No estamos hablando de los terremotos en China o es muy general. Por lo tanto, vamos a quitarle el artículo. Darle el artículo. Me aceleré. En este caso no hay artículo. Y así podemos tener en cuenta que, si hablamos de cosas muy generales, se pierde como tal el artículo. Estamos hablando de los terremotos, entonces no debemos tener un artículo. Entonces, espero hayas entendido y hayas disfrutado este juego tanto como yo. Espero hayas aprendido mucho y les mando un fuerte abrazo. Practiquen. Les voy a sugerir algunos juegos. Les voy a enviar juegos. Voy a tener acá presente enviar juegos como el que acabamos de hacer para que practiques todos los aspectos relacionados con el artículo. Cuando cambia, cuando lo dejamos, cuando lo quitamos. Me despido de ustedes dándoles un fuerte, fuerte abrazo. Y espero que hayas aprendido hoy un poquito más de cómo funcionan las cosas en inglés. Bye, bye. See you next class.